Bueno mi gente entonces aquí vamos ya miren Miren porque me he puesto la cachucha así Porque el sol viene de allá y me pega Ajá Don Francisco viene atrás ahí con Aquí vamos miren Como el que viene manejando diga Aquí andamos en el cayuco así con el que anda manejando Cayuco ah? Por que si va? Lancha, Titanic Aquí andábamos miren Disfrutando Este video de esto se va a llamar un día Un día vertical No te puedes parar ahí o Roberto? Bien pero Muchos de la guía Muchos de la guía eh Va a volar chéle Para que grabes? Sientate Oye sentate Roberto Me voy a grabar Me voy a grabar No Francisco no lo meneñes Los Francisco De aquí si los enfoco bien cabalitos Mira Esa es la forma de que tiene que ir Si yo en el aire puedo ir grabándole Es que están con esas pesas Ay Ay comara para que no se hunda esto Ay de verdad Que los cuenta Don Francisco de esto es verdad Miren Miren es que esta cosa yo no se ni como es que No se hunde mucho Bueno como la madera ya esta dedicada para eso Ajá Porque esta madera no crean que esta Buena madera lo mucho que puede ser esa Ajá aquí pues eh Preguntale a Juancho como se llama Don Francisco que le pregunte ahí Que como se llama? Ajá tome No no Ajá y bueno aquí mi hermano le vamos a hacer unas preguntitas eh De medio de Del cayuco va Don Francisco Ajá Y pues que los cuenta de que es la madera o O no se ahí No no como dicen va que Aquí dicen que es de ceiba De ceiba Pero para que no se hunda Le echan otras cosas Le echan un condimento que es bueno Un condimento No le echan sopa magui Es que a sopa magui que le echan se llama fibra Ajá Fibra Fibra Ajá Le echan fibra Para que? Para que la madera amacice y no se pudra Ajá A esto le echan fibra Ah pues Porque si te ven Aquí se bebe Si hay que bebe Aquí pasamos el tramayo Aquí se ve el Puro a puro este De pino se mira va Ajá como si fuera madre de pino Pero no este 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 ceiba Hay unos que los hace el de De conacaste Conacaste blanco o negro? Conacaste negro Ajá Ajá Esos como que duran más Solamente eso y vamos a preguntar Que más? Para que quédese yo No ve No ve No ve No ve No ve Cuantos años Cuantos tiempo tiene de manejar estas cosas Cómo prende Ah si es cierto Cuanto Cuanto tiempo tiene de andar manejando aquí? Esa motoresta de cayucos Ajá No es mucho Es poco Es poco Es poco Es poco No Tienes 17 años Cuando tenia 17 años Cuando tenia 17 años Oye si ya he tirado Es que venia concentrado ustedes saben va Ah pues cuando tenia 17 años dice que aprendio va A andar remando Ajá Cuesta bastante Ah pues y don Francisco se lo van a prestar a usted ahí para que prenda No La cosa es que yo para prender tengo que tener el vino Ahí la licencia la tiene? Ah si No ocupa licencia para esto? No Entonces Francisco la va a sacar no? No es que la cosa es que pueden pagar impuestos uno por esto Si Tienen que pagar impuestos por la plancha Si correcto Por esto no se paga Juan No se paga pues No pagan impuestos Juan por esto Ajá Ya por el mar si? Si allá si Allá se paga un impuesto A ver cuánto lo va a la va A ver cuánto lo va a la va A ver cuánto lo va a la va Que te pasa allí? Ay bien raro Y ahí ustedes de que país es pues Roberto? Yo soy de allá de Europa De Europa Ey vos y solo este es el único tartamudo ahí entre ustedes Ay que esterrona No no yo lo comodimos a ver cuánto lo va a la va A ver cuánto lo va a la va Ajá Si de verdad allí pregúntele a mi hermano a Roma Sáquele unas preguntitas allí Ojo usted es el único tartamudo de la familia Yo creo que este Porque yo los demás no digo que habla bien A ver Y este es el único que hay Yo creo que si Si bien raro como dijo A ver cuánto lo va a la va Yo no le entendí cuánto lo va a la va Que dejen sus comentarios los amigos suscriptores Si hable bien o hable mal Pero yo digo que hable mal Pues si porque lo que el dijo es saber cuánto lo va a la va Yo no se que quiere decir lo va a la va Ajá Si Así que no Yo me pregunto que quería decir Roberto Saber cuánto valdrá verdad Ajá Eso quería decirlo Si eso Eso sí Eso sí Si correcto Ajá No pues allí Directamente Hay 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 No porque allí los tienen con cadenas Si hombre, ahí tienen unos que los tienen encadenados, los povos no andan ahí. Si se pierdan ahí, no andan ahí, los povos. Tienen otros alquilados también, alquilados también. Seguro, pero como el dueño allá arriba vive, allá se los alquiló. ¿Ves? Aquí adentro cayó un pescado. Allá adentro cayó un pescado. ¿Dónde está? Enséñalo, Ronald, enséñalo. No, ve. Miren, sin necesidad andar pescando. Solo bien chiquitillo, miren. Ya tiene para fritanga, Ronald. Lo dejo ir. De verdad, lo van a dejar ir. Espere, espere, espere. Así que, se juegue. Allá va, miren, miren, se juegue. Así que iba con todo el pescado. No, si por en vez dije mi hermano que cae el pescado aquí, dice grande. Cae el pescado acá. ¿Crees que no? Es que si andaba aquí en un cayuco de estos. Y un tembrón cayó que ahí. No, bueno, hombre. No, y después. Eso no es nada. Desde allá cayó uno. Eso no es nada. De negro anda el que cayó. No, eso no es nada. Después cayó una ballena. Una ballena cayó que ahí. Sí. No, si aquí andamos una que no cayó que ahí. ¿Una balleneta? Ajá. Francisco. No, no, no. No, no. No, no. Por ahí anda la balleneta. Sí, por ahí anda. Pecha blanca, pa. Sí. Es lo que nos ha puesto cachucha hoy. Por ahí andamos un pez de diablo también. Oiga la guabina. No, es que dice que no quiere poner cachucha porque quiere que le vean bien la máscara. No, lo que pasa es que me quiero broncear ahorita. El bronceador, por favor. Ay, Dios, Ronald. No, apenas le creo. ¡Ay, no, pero Francisco! Si el bronceador quiere. Si, si. No, no me muele, pues. Bueno, bronceador. Va, Francisco. No me muele, pues. Vamos, Francisco. Por ahí andan pescando también, va. Dame Ronaldito. Ya, rápido. No. ¿Quién es? El Coyolillo. A ver, ¿quién es? El Coyolillo. Ey, pero vamos a ir más abajo vos, Juancho. ¿Y no? Sí. ¿Dónde está poniendo el cantente? Loco, mírame, está ahí al mar. No, estas no adentran al mar vos. Mira, mira. Ahí van brincando. ¿Cómo ves? Van pescado. Así es. Así es. Aquí andamos. Ey. Cuidado, Che. Mira, aquel día, mira, cuando yo vine con mi hermano. Ajá. Ay, mira, por ahí tiró la atarraya así, la chimera que agarró. Ajá. Y la cuarta. Mira, ave, ya cuando tu papá ande eso, vos vas a andar grabando. Ajá, vos vas a andar grabando. Correctamente. No es que como siempre, cuando... Yo quizás afuera me voy a quedar. Cuando tu papá venga, uno de ustedes se va a quedar ahí. Sí. ¿Cree? Sí. ¿Dónde está el segundo? Usted tiene que quedar uno de ustedes. Ya cuando yo... Sí, allá voy a arrancar gira. Es que el avión ya está listo. Ah, está listo. Yo, ahora este video lo voy a hacer ya. No, los tres. Los tres. Que salga. El avión ya está listo. Que salga. Mames, que salga. No me graba la naturaleza ahí. Mestillo. Morte al lado aquí la naturaleza. Ey, ey, este... Chove. Sí. Llévese ahí el teléfono para que te vaya grabando a los lagos. Aquí vamos. Llévese ahí grabando todo lo que es la naturaleza, los alrededores. Por aquí vamos con todo miente. Aquí andamos siempre activos. Ustedes saben, ¿verdad? Pues por aquí vamos mostrando que aquí... Nosotros somos turistas, jefe. Aquí andamos. Bienvenido, aquí a la playa. Así es, pues. La playa, pero aquí no está el mar. Se acaba de secar todo. Se acaba de secar, dice. Ah, pues sí. Es que lo... Ya se ha montado usted también, baja. Ya, pero se puede manejar. Va, pues él va a manejar, dicen. Sí. Ay, yo me seguí porque es la naturaleza. Ajá, pues por aquí vamos. Miren, 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 miren. Aquí vamos tocando la aguita. Aquí vamos con todo. Para ahí con pájaros. Miren, miren. Miren cómo se mira, muy bonito aquí. Aquí, pues está, está caliente. Ahí va, ahí va, ahí va. Este, ¿y verdad, don Francisco? Que está aquí caliente el agua. Sí. No se lava. Aquí está más tibia por la salta. Ah. Porque aquí prueban el agua, más salón. Sí, correctamente. Ahí va, ahí, mira, bonito. Por aquí ya. Miren, azulito, mira el cielo también. Correctamente. Ahí pueden venir a anzueler, miren. ¿A dónde? ¿Aquí? Ahí está el balazón, el anzuelo. ¿Dónde está este balazón botada? Ahí, ahí. ¿Con qué anzuelo ahí hay? Con anzuelo. Por eso, mi pregunta es, pero la carnada. Ah, con chacalín. Con chacalín. Con chacalín. Un chacalele. No, porque hay la cuerda y el anzuelo. Ajá, la cuerda y el anzuelo. Correctamente. Y Ronald se va a preguntar qué cuerda, como no sabe él va. De guitarra. Mira ese pajarito, mira ese pajarito. Por allá va, por allá va. Se fue, se fue. Se fue, se fue. Y se marchó. Sí, se marchó. Ella es acá. Sí. Ah, sí, allá está, ve. Serán buenas las cartas, habiendo hambre. Gordas. Ah. Son gordas. Pero, bien. Pero bien delgaditas, me dan del puche. Ah. Ah, pues sí. Ajá. Ah, pues sí. Ajá. 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 Tal vez a Ronald sí, tal vez no lo come a don Francisco. No, no cabe. No, no cabe. No, 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 es que no, no, es que. No, no, es que. No, no, es que. En serio, Ronald. Nosotros no estamos bromeando. Así que, allí regresamos en el próximo video. Ahí estamos. Ajá. Saludos y bendiciones. Saludos. Saludos.